¿Por qué una vez más va a estar en una relación que no le va a funcionar? Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este y tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Flavia Laos y Austin Palau tienen una relación que no funcionará. Lo sentencia Reinaldo dos Santos. ¿Qué? ¿Qué? Estoy pasando un lindo momento. No sé, no sabemos si están saliendo. Austin es una persona muy... Una vez más, Flavia Laos está tomando el camino equivocado. Es solo para pasar el rato, dijo Reinaldo dos Santos. Flavia Laos y Austin Palau publicaron su primera foto juntos y los conductores de En Boca de Todos opinaron ya que tienen una relación formal. Sin embargo, Reinaldo dos Santos estuvo en un enlace con el programa y sentenció el romance de la joven pareja. Mira, te voy a decir una cosa. Una vez más, mi querida Flavia Laos, estás tomando el camino equivocado. Porque una vez más, vas a estar en una relación que no te va a funcionar. Afirmó Reinaldo dos Santos sobre el modelo y la actriz. Quienes solo están para pasar el rato. Bueno, si ella quiere pasar un tiempo, disfrutar, pasar un rato, eso va a pasar. Va a suceder. Pero esta relación no va adelante. Mira, todo lo que dijo el Dr. Angulo está en lo cierto, del presente. Pero en el futuro no hay nada. No funcionará eso. Es para pasar un rato, pasar el tiempo, reafirmando el vidente sobre Flavia Laos y Austin Palau. Estos muchachos, ¿ya tienen una relación actualmente? Mira, te voy a decir una cosa. Una vez más, una vez más, mi querida Flavia Laos, estás tomando el camino equivocado. ¿Por qué? ¡Miradlo! Porque una vez más va a estar en una relación que no le va a funcionar. Bueno, si ella quiere pasar un tiempo, disfrutar, pasar un rato, eso va a pasar. Eso es lo que va a suceder. Pero esta relación no va adelante, que pasa, mira, todo lo que dijo el Dr. Angulo está en lo cierto. Todo, todo, está cubriendo razón en todo lo que dijo ahí, del presente, del futuro, no hay nada. No, 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 no. Tú no has sido joven, a los veintipocos no has tenido una enamorada. Yo soy joven todavía, mi hija. Ah, bueno. Sí, sí. La tía eres tú. La tía eres tú. El amor es una ruleta. A veces sí, a veces no. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Por qué es el camino equivocado? Mira, mira, lo mismo que te di cuando tú tenías 22 años. Tú te dije que no te funcionaba. Igualito se lo voy a decir a ella. No funciona eso. Escucha, pasar un rato, pasar un tiempo. ¿Qué? Estoy pasando un lindo momento. No sé, no sabemos si están saliendo. Austin es una persona muy ermitaña. Él no cuenta mucho las cosas, no, no, no habla mucho. Pero lo que yo puedo saber, lo que yo estoy viendo, es que él la está pasando bien, está disfrutando el momento, ella también. Y más adelante se verá viejo así. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será cierto que solo estarán por un tiempo? ¿Qué sucederá con la joven pareja? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más. Bye, bye.